Continuamos hablando del resultado electoral a las presidenciales en Francia. Estamos en el turno de réplica. ¿A quién le correspondía ahora? A José Manuel. ¿Terminabas tú? Sí, terminaba, terminaba. Estaba diciendo que yo creo que Macron está donde le han querido poner los franceses, que ha ganado las elecciones con los votos de los franceses y que no podemos poner en duda el que los franceses han tenido que elegir, como decía Iñaki, entre pirañas o tiburones o susto y muerte. No, han elegido a quien han creído que era lo mejor para llevar los designios de Francia en los próximos años. Y ahora lo que tendrá que hacer efectivamente será trabajar para tener representación en la Asamblea. A mí sí, también me ha hecho gracia lo de la comparación de pirañas y tiburones, que es curioso porque cuando ganó Siriza en Grecia la gente había opinado bien y había votado razonablemente, pero cuando gana alguien que a los señores de Podemos no les gusta, pues es que resulta que no ha habido otra opción, o es que esto es un mal menor, o es que la gente ha votado engañada, poco menos, etc. Yo creo que lo último que podemos hacer es perderle el respeto al votante, sea de España, sea de Francia o sea de donde sea, y entender, como decía el compañero del Partido Popular, que siempre que votan, aciertan. Aciertan, yo creo que el votante siempre que vota, acierta. Y en este caso, pues siempre que votan, aciertan. Y aciertan en España, aciertan en Grecia, aciertan en Gran Bretaña y aciertan en Francia. ¿Por qué no? No creo que sea evitar un mal mayor. A mí sí que me parece que tenemos que evitar males mayores y son los partidos en la extrema. A mí me da mucho miedo y se me pone el pelo de punta cuando yo oigo la palabra extrema delante de un partido, delante de la denominación de un partido. Y creo que tan mala es la extrema derecha de la señora Le Pen como lo puede ser la extrema izquierda. Creo que Europa, el camino que tiene que seguir, precisamente es el que marca Macron y algunos otros líderes europeístas que se están moviendo en el centro ideológico, en un centro a veces liberal y un centro sobre todo social. Por eso está tan cercano de una gran parte del socialismo francés. Esta persona fue ministro socialista de Economía, nada menos. Con lo cual entendemos que no va a llevar una política de ultraderecha si ha sido un ministro de Economía francés. Pero al final ese centro reformista creemos, y desde Ciudadanos, mejor casi que cualquier otro, para creer que ese centro europeísta y reformista es fundamental para un desarrollo en Francia. Los señores de Podemos que hablaban de la Europa social, ganemos hablado de la Europa social, pero si el posicionamiento de Podemos tampoco es pro-europeo. ¿Cómo vamos a estar hablando de una Europa social y por otro lado en un posicionamiento contra-europeo? Es decir, las... Lo que pasa es que es una Europa... Bueno, una Europa sui generis, ¿no? No, no, una Europa igualitaria. No que cada vez más desigual que por eso se está produciendo. Pero a nosotros se nos han traído, por parte de Podemos y cualquier otra de sus corrientes, en los municipios ganemos, mociones contra, y los que somos municipalistas, yo creo que lo hemos vivido, mociones en contra de articulados de la Unión Europea que modifican la Constitución española porque entendéis, si no lo aclaras, que se ha perdido parte de la libertad de los estados. Es que esa parte de la libertad, esa parte de pérdida de libertad de los estados, es Europa. Es el sacrificio, entre comillas, que tenemos que hacer los países que forman parte de la Unión Europea por esa idea común que es Europa. Pero en Europa también hay valores e ideologías. Diego, ahora después en tu turno. Me toca, Razke, sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero que me encanta, y os agradezco muchísimo el protagonismo que estáis dando a Podemos desde esta mesa, porque hablando de Francia, al final, sujeto de opiniones Podemos, y eso me congratula enormemente. A José Manuel, sí que te tengo que decir, porque además tenemos más confianza, que tú, siendo como eres docente, profesor de Derecho y tal, seguro que sabes perfectamente mejor que yo, además seguro que sociológicamente se habla de falacias argumentales cuando no se contextualiza la situación. Es decir, yo entiendo que vas a respirar tu casa intentando transmitir, no, no, perdóname, si divinamente, la idea a los que nos están escuchando en sus casas y viendo en sus casas hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, la idea de que nosotros somos el Partido Popular y estamos aquí porque la mayoría de la gente nos ha votado a nivel de España. O sea, es la idea que tú transmitías. Pero claro, se te olvida decir algo importante. La propia dinámica electoral francesa, que es de otra forma, obliga a la gente a elegir entre las dos primeras fuerzas en las presidenciales. Eso aquí no sucedía ni ha sucedido, porque posiblemente la cosa hubiese cambiado. Eso lo sabes igual que yo. Alejandro no tengo gran cosa que decirle, pero sí que hay un asunto que quiero recalcar, que nos falta por ver lo que va a pasar. Que probablemente Podemos hubiese sido, Marí Le Pen y el Partido Popular hubiese sido Macron. Yo si me dejas acabar, si me dejas acabar, pues con mucho gusto lo haré. Y simplemente... Eso hubiese ocurrido. Digo yo que si me dejáis acabar, si no me dejes acabar me callo y no pasa nada. Ya hablamos en otra ocasión, en otro martes. Pero si es hoy, cuando me toca hablar, sí que me gustaría terminar diciendo que falta por ver qué pasa con esa francia insumisa. Que en junio digo yo que algo pasará, porque como bien decía Diego, no creo yo que Melanson sea precisamente el culpable del auge de la extrema derecha. Yo creo que las políticas de austeridad, que se ven venir ya, esas son el verdadero sabotaje a la democracia. Y que ante eso yo me gustaría, seguramente Alejandro y José Manuel y alguien más de esta mesa no lo compartan, pero me encantaría que existiese un nupubón, un Podemos, en Francia. ¿No existe? ¿No es Melanson? No, no existe. Yo creo que debería existir más profundamente un nupubón. Yo la verdad es que creo que hay que darle a Emmanuel Macron todo su mérito, porque con 39 años sin un partido a sus espaldas conseguir ser presidente de Francia, por lo menos para mí tiene todos mis respetos y la verdad es que mi tiempo de estudio también para ver el fenómeno Emmanuel Macron. No es un auténtico desconocido, como decíamos, ministro de Economía con el socialista Hollande y europeísta. Yo creo que sobre todo este último término es lo importante. Es decir, la Unión Europea, hoy tan denostada por posturas de extrema derecha como Marine Le Pen, debe ser entendida como una herramienta de restribución de la riqueza. Es decir, tenemos que abogar por un marco europeo de salarios mínimos, tenemos que abogar por un seguro europeo de desempleo, y es que no podemos contemplar una Unión Europea, y así lo defendemos desde la socialdemocracia, de los partidos socialdemócratas europeos, no podemos defender y abogar por una Unión Europea que sanciona el no cumplir con el déficit y no sanciona el no cumplir con tu tasa de personas que debes acoger en tu país y que lo tienes firmado y no lo acoges. Es decir, por desgracia estamos fallando en eso. Y yo espero y tengo confianza en que un presidente joven como Emmanuel Macron, europeísta, que como decía bien antes nuestro moderador y presentador, comparecía por primera vez como presidente con la bandera europea detrás, creo que eso lo debe llevar a cabo y lo hará además convencido. Lo hará convencido porque no puede ser una Unión Europea en el que deje tirado al más débil. Tenemos que tener una Unión Europea solidaria, una Unión Europea social, que si bien es cierto se creó por vínculos económicos, creo que el siguiente paso para la ciudadanía europea es ser una Unión Europea social. Creo que en Francia es totalmente posible. No comparto también, lo digo respetuosamente, en que los franceses hayan elegido entre susto-muerte. De hecho, creo que sería muy interesante, y esto como opinión particular, que en España se viese la posibilidad de las segundas vueltas. A lo mejor sería de más grado de los ciudadanos, y por lo menos, digo a nivel particular, aunque yo hoy represento al Partido Socialista, no hay una postura oficial, pero sí, yo creo a nivel particular, Santibera cree a nivel particular, que el PSOE no tendría ningún tipo de problema de entrar a la segunda vuelta, de hacer gobiernos más fuertes, y seguramente quizá, pues yo creo que sería bastante mejor para los ciudadanos y para pensar menos en nosotros mismos, y si más, en quién nos debemos, que son ellos. Es una obligación, además, las segundas vueltas, que sería lo que se diga y está demostrado, que obliga a pactar ya previo, es decir, obliga a hacer pactos previo a esa segunda vuelta, y además en muy poco margen de tiempo, con lo cual, al final, de una manera o de otra, favorece, yo estoy totalmente de acuerdo contigo personalmente, no es la opinión de este programa, es mi opinión, como la mayoría de las veces, que favorece el entendimiento entre los partidos políticos y entre los ciudadanos. ¿Terminas con este tema, Diego? Yo no sé de dónde ha sacado Alejandro que Podemos, ganemos, Unidos Podemos no es europeísta, o sea, lo que, lo que, no, no, la ideología política de este partido es una Europa más social, más igualitaria, que mira a los ciudadanos, que cubra las necesidades para vivir dignamente, pero no estamos en contra de Europa, estamos en contra de la desigualdad, de la corrupción, de las políticas ocultas que no son transparentes. Vuestro líder apoya a políticos no europeístas, como ha sido el caso de México. Yo no sé cuál es mi líder. Como es el caso de Chipras en Grecia. Pero la diferencia entre un partido que no creo que es de extrema izquierda, sino que puede ser de izquierda social, a uno como Marine Le Pen, que es de extrema derecha, tiene que ver con que ellos no quieren, o sea, ellos quieren un país cerrado, donde no entre nadie, donde se gestionen ellos mismos los recursos. Nosotros somos un partido abierto, que creemos en Europa, creemos en España, lo que pasa es que nos gusta que se paguen impuestos, que los que más tienen... Pues eso lo queremos todos. No, ya, pero es que parece que ser español es llevar una bandera de España, ¿no? Yo soy español, yo vivo en España y amo mi país. Lo que pasa es que lo que yo quiero es justicia social, que es distinto. A lo mejor hay otros que se dan golpes en el pecho y que llevan banderitas, pero luego es que resulta que es que tienen cuentas en Panamá y tienen corrupción a las puertas, ¿no? Pero que esa idea, que está muy bien desde un punto de vista con su cierta demagogia, yo vuelvo a repetir, Pablo Iglesias apoya a líderes en Europa. Pablo Iglesias no apoya a líderes, Pablo Iglesias, es que esto es el recurso recurrente y no tiene mucha... No, que son cosas que se repiten continuamente, pero no creo que sea así. El que me gusta hablar de Francisco Díaz es a Albert Rivera, eso es obvio. Bueno, en cualquier caso, yo pienso... Para terminar el tema, que todo eso hay que conseguirlo, pero ¿cómo? Consiguiendo una Europa unida y con más poder, en el sentido de que tendremos que alcanzar alguna vez, que yo creo que es el sueño de cualquier europeísta, una constitución europea, un gobierno europeo ejecutivo y más democracia. Y para eso renunciar a muchas cosas en los países, para el pro de todo lo demás. Además, es muy difícil pedir solidaridad si no conseguimos que realmente exista una Unión Europea 100%. Es decir, claro, aquí pagan siempre los mismos. Pero si es que la Unión Europea... El problema es que la Unión Europea mandan cuatro, si deciden cuatro. La victoria de este hombre de Macron es una victoria con los pies de barro, de verdad. Lo quedo de verdad. Bueno, ya veremos. El tiempo lo dirá. Sí, claro. Bueno, señores, ¿queréis hablar del CIS o pasamos directamente a la gran familia? Bueno, como queráis. Venga, del CIS. Vamos a tocar un poquito el CIS, que se me había olvidado a mí mencionarlo al principio del programa. Las intenciones de voto. Hay que decir que esta encuesta está hecha cuando el PP estaba inmerso en el problema de Murcia. En el tema de Murcia y no en el... No en el tema de Madrid. Lezo no había aparecido. Lezo no haya aparecido. Es cierto. La verdad es que en este país últimamente, como hay cuestiones que surgen de manera súbita y con tanta fuerza, pues se puede condicionar la respuesta de una encuesta determinada. Y en el caso del Partido Popular, pues lógicamente, no le vendría bien. En todo caso, bueno, lo que sí queda evidente una vez más, que el Partido Popular, con diferencia, es el que más respaldos tiene, aunque baja a un punto y medio, creo recordar. Por contra, ¿quién más sube? Es Ciudadanos, a costa del PP, lógicamente, que son dos puntos y algo más. Además, el PSOE tiene un repunte ligero y creo que podemos... Pizca más o menos, ¿no? No, pierde, pierde. Dos décimas o así, pero creo que es una cuestión muy leve, ¿no? Con lo cual, es decir, tampoco, si os dais cuenta, cambia tanto el panorama. La encuesta del CIN no cambiaría en exceso en la actual estructura del Gobierno. Bueno, bueno, viene a confirmar. Y, bueno, como digo, sí es cierto que la aparición de nuevos casos es lo que puede cambiar o modificar cualquier resultado cuando se acerquen las elecciones, pero es que queda tanto que, en fin, un poco complicado. Ahora estamos en este país en otras cosas, como es en alcanzar unos presupuestos, si es posible o no, que creo que lo abordaremos. Ahora, viene luego con lo del cupo baja. Claro, sí, me juro. Bueno, yo creo que las encuestas son la foto fija de un día, del día en que se hacen o de la semana en que se hacen. Me parece que en política, y lo uno con lo que venimos, el tema que venimos de tratar en Francia, en política, las cosas no se deciden, si estamos hablando intención de voto sobre unas elecciones generales, no se deciden nada más que cuando se producen esas elecciones generales. Y lo que realmente importa es, efectivamente, que, bueno, pues cuando se produzcan esas elecciones generales, el dato favorezca, en mi caso, al Partido Popular. En este caso, me dicen el Partido Popular, bajo o sube. Yo creo que el Partido Popular, de lo que está pendiente en este momento, es de trabajar por sacar unos presupuestos adelante. Y de las sentencias, ¿no? Sí, sí, claro, de todo, de todo, de lo que es la vida del país. Pero que, de lo que el Partido Popular está pendiente en este momento, es de sacar unos presupuestos adelante. Y, bueno, presupuestos que, en otro sentido, son para nosotros de crecimiento, y hacer políticas en lo que queda de legislatura, de cara a, bueno, pues a que mejore la vida de todos los españoles. Entonces, en este sentido, tendremos muchas encuestas de aquí a que se produzcan las próximas elecciones generales. Y yo creo que las encuestas, en todo momento, y en referencia a todos los partidos, estarán condicionadas por las noticias que han surgido en el mes antes de hacer la propia encuesta y por lo que esté sucediendo política y socialmente en ese momento. Sí, Alejandro. Bueno, no vamos a entrar a valorar los resultados de encuesta. Al final, las encuestas, como le decías, son una foto fija. Y lo que sí que puede ser la unión de encuestas, reflejar tendencias, ¿no? Bueno, pues parece que las tendencias están fluctuando o vienen fluctuando desde estos últimos meses de una manera similar. Desde Ciudadanos, pues evidentemente, seguir trabajando como lo estamos haciendo, seguir haciendo propuestas y seguir lanzando o llevando la mayor cantidad de puntos de nuestro programa, bien sea si eso lo tenemos que hacer con acuerdos con el Partido Popular o con acuerdos con el Partido Socialista o con quien nos tengamos que sentar. Creemos que la gran virtud de este partido es la capacidad de negociación y la capacidad de sentar a las partes para sacar propuestas adelante y en eso seguiremos. Y como mero comentario o como mero apunte, bueno, parece ser que la corrupción se ha normalizado en este país. Y eso es un punto preocupante. Es decir, que la aparición de nuevos casos de corrupción parece no pasar factura al Partido Popular. Eso significa que en determinados aspectos la sociedad se ha adormecido, claro, o se ha acostumbrado en cuanto a la corrupción. Y eso sí que tiene un punto de estudio sociológico o un punto de peligro desde el punto de vista que no podemos permitir que la sociedad se adormezca o se anestesie ante la corrupción porque es la noticia diaria. Es que mañana la noticia será que hoy no ha habido ningún caso de corrupción. Y llegar a ese punto en una sociedad como apunte personal, pues sí que me parece triste. Sí, es que no estáis viendo el lenguaje no verbal que se pude por debajo de la mesa. Estáis patadas. Sí, le digo, patadas. Estáis piezo frito. Calla, cariñosas. No, estoy absolutamente de acuerdo con Alejandro en que es preocupante esa costumbre, ese adormecimiento que la gente acepte como algo natural la corrupción, incluso la premia, porque con la cantidad de casos que tiene el Partido Popular de Corrupción en su seno, que ya se habla de corrupción estructural, pues efectivamente la gente lo vea como algo natural. Pero yo hay un momento que a la vista de los reéxitos obtenidos por el CIS en sus augurios, pues yo no sé si es que leen los posos del café o tiran caracoles o cómo lo hacen, pero sinceramente no haría yo... Lo sabéis por experiencia. No, sobre todo porque a nosotros nos han hecho tantos augurios, tantos augurios que han fracasado en ellos. Por eso, por eso. Que íbamos a sacar un parlamentario europeo, sacamos cinco, etcétera, etcétera. Esto ha pasado muy a menudo. Entonces yo lo único que digo es que efectivamente al final, para lo que sirve el CIS es para que todos los medios de comunicación y las personas que participemos en las tertulias tengamos un poco de qué hablar y es alimentar al troll, yo lo digo de verdad. Ya ha cumplido. Entonces el CIS... Pues el CIS... Santi... Sí, por nuestra parte contemplamos este nuevo barómetro o encuesta del CIS con prudencia, porque quitando Francia, que ha acertado prácticamente en todo aquí en España, no es que haya veces que acierte demasiado, y con satisfacción moderada, es decir, de los cuatro partidos más identificados en España, lo cierto es que sube Ciudadanos y sube moderadamente el Partido Socialista. Se sitúa como segunda fuerza política otra vez. Sí, claro, y luego el Partido Popular baja ligeramente o punto y medio, con una ventaja todavía importante, y baja Podemos. Decía el compañero de Podemos, es verdad que no acertaban mucho con vosotros las encuestas, y la verdad es que afortunadamente es verdad, porque ese famoso sorpaso nunca se produjo y creo que ya con un PSOE, que hay que decir la verdad. Segunda fuerza política, sin líder, guste o no guste, ahora sin líder, lo que está claro es que los ciudadanos en España están esperando al PSOE. Están esperando al PSOE y creo que va a dar mucho juego a partir de que el Partido Socialista se reestructure el nuevo Partido Socialista, y hay partidos que yo entiendo que quieren pescar en el caladero de votos del Partido Socialista y que ven que incluso un Partido Socialista sin líder les sobrepasa. Yo entiendo que eso para algunos partidos tiene que ser preocupante, pero para nosotros la verdad es que prudente y moderadamente es esperanzador y lo único que nos anima es seguir trabajando como Partido Socialista, seguir entendiéndonos, yo creo que ahí también coincidimos bastante con Ciudadanos, hay que hacer propuestas, hay que dialogar, llega el momento del entendimiento, no hay mayorías absolutas y ahora quedará descolgado el que no sepa hablar, el que no sepa debatir. De hecho yo siempre he pensado, también es una opinión particular, que quien no sepa ni siquiera encarar un debate y un político que no quiera hacer un debate es un político que no merece ni siquiera un puesto representativo. ¿Llego? Pues, bueno, yo creo que los cambios son muy sutiles, como decía Antonio, tampoco dan para una noticia muy esclarecedora o muy... no lo sé. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo, yo tampoco, no sé, no me alegraría tanto de la situación actual del PSOE. O sea, a lo mejor es que os va mejor sin líder, no tenéis que tener líder. Pero está bastante claro por quién estáis apostando, ¿no? Lo que sí que es verdad y con... ¿Por quién? Que no lo sabía. Bueno, lo que es la estructura del partido, ¿no? Otra cosa es los ciudadanos, pero la estructura y el poder interno está apostando por Susana Vía. Votan los militantes, lo digo que los ciudadanos votan. Sí, no, está claro. No hay al subcargo de partidos socialistas que están apostando por Pedro Sánchez. Dejamos que termine Diego, no lo dejamos nunca acabar. Lo que sí que es verdad, que yo creo que son tiempos nuevos y que son tiempos de diálogo y son tiempos de acuerdos y que si no entendemos que tendremos que acordar para que no gobierne el Partido Popular, lo llevamos claro. O sea, eso yo, mi humilde opinión, ¿no? Si la finalidad de algo es para que no se produzca otra cosa, yo creo que vamos... Bueno, es el primer objetivo, no hay más. Sí, al final se produce. Sí, pero va a necesitar. Yo estoy de acuerdo con Santi que efectivamente un partido político sin un líder parece algo descabezado, pero también diría, ¿y qué líder? En el Partido Socialista, porque... A partir del 22 de mayo, ¿no? A partir del 22 de mayo, ¿no? Pero que no sería lo mismo uno u otra. Seguramente, seguramente, está claro. A eso me refería. Sí, pero es muy agresiva la idea de pensar que los votantes quieren a una persona y algo que es un ente o el aparato, que debe ser alguien que está en Madrid sentado en una silla, quiere otra, ¿no? Y esa visión que yo creo que la hacen con toda la mala intención, yo creo que igual que hay que tener un respeto por los votantes de un país, hay que tener un respeto por los votantes y los afiliados de un partido, todos y cada uno. No, sean de un aparato, no sean de un aparato, tengan un cargo orgánico, no tengan un cargo orgánico. Yo tengo... De otra familia. De la familia, que sea. Yo tengo un profundo respeto por los procesos internos de cada partido. De hecho, bueno, acepto además con gracia el comentario. Podrías decir que hay otros partidos que ya no saben dónde están o quién les has absorbido o no, pero yo sinceramente me voy a preocupar del mío. Tenemos un proceso que sinceramente es esperanzador, es esperanzador y sigo diciendo que es una lectura positiva, lógicamente, como decía José Manuel del Partido Popular. Yo también hago mis lecturas para mi partido y espero que cuando vengan esos barómetros, esas encuestas, pues les favorezcan. Pero sinceramente, yo de una manera lo más objetivamente posible, un partido político sin líder situándose el segundo y sobrepasando y no dejando ese famoso sorpaso cuando tenga líder, pues es esperanzador para nosotros. Pero es lo que decía yo, que deis el CIS por bueno, no sé de problemas. Habláis de una cosa que es actualmente... Bueno, pero por respeto a quien lo ha hecho también. A ver, vamos a ser serios. O sea, el CIS se ha estado acertando hasta hace poco. Pero claro, también es culpa del CIS que ganara el Brexit en Inglaterra, también es culpa del CIS que ganara Donald Trump en Estados Unidos. Y un toro que mató a Manolete. Como tú dices, José María del CIS ha estado acertando hace poco y lo que sucede es que socialmente se han producido muchos cambios que obligan a meter nuevas variables probablemente en todo ese tipo de encuestas que son las que llevan a cabo o con las que se lleva a cabo la valoración de votos. Y bueno, pues supongo que, bueno, nos ha influido. Es lo mismo repartir entre dos, el problema de la vez tiene entre cuatro y cintas. A lo mejor la realidad es que podemos estar a cuatro o cinco puntos por delante del PSOE. Como pasó, ¿no? Como pasó la... Claro, claro. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Bueno, dejemos que madure el CIS. ¡Qué bien he explicado! Me ha gustado lo de madure el CIS. Nos vamos a publicidad y volvemos dentro de unos instantes con otros temas aquí en el bracerillo. No se vayan hasta ahora. No se vayan hasta ahora.